fiscal elección lista columna de opinión de mauricio vargas para el tiempo miremos a la nueva fiscalía perseguir a los opositores al estilo de la venezuela chavista ocho meses después de la presentación por el presidente gustavo petro de la terna para fiscal general ante la corte suprema el alto tribunal parece estar cerca de un consenso para designar a la nueva jefe del organismo encargado de investigar las causas penales y acusar a los implicados la terna integrada por mujeres por objeto de un cambio a fines de septiembre cuando la candidata amparo cero fue sustituida por la ex magistrada auxiliar luz ariana camarga dos meses de votación en las cuales ninguna de las nominadas alcanzaron los 16 votos necesarios de la sala plena de 23 magistrados podrían terminar este martes cuando una sesión extraordinaria quizás le despegue el camino justamente a camargo la última llegada a la terna después del hundimiento de la aspiración de américa pérez cuando aparecieron los delirantes trinos de su esposo el penalista gregorio oviedo en los que atacaba con virulencia periodistas opositores al gobierno de petro y a la propia corte suprema en las rondas de la votación del jueves camargo obtuvo hasta 12 votos y aunque aún está lejos de los 16 los rumores de un consenso que podría llevarla por encima de esa mágica cifra se multiplicaron el juez por los corredores del palacio de justicia tras ser convocada a una sala extraordinaria para este martes con el único propósito de proceder a una nueva votación para escoger a la fiscal de ser elegida y por proceder de una terna con tanto sesgo petrista tendrá la obligación de entrada demostrar que no es una fiscal de bolsillo del presidente se apartará del caso de corrupción por el que nicolás petro ha sido llamado a juicio pedirá para ese caso que la corte elija un fiscal ad voto seguir adelante con las delicadas investigaciones sobre los delitos que según un cúmulo de graves indicios se configuraron en la financiación de la campaña electoral del actual mandatario y más delicado aún se convertirá la fiscalía en manos de camargo en un organismo para perseguir y hasta encarcelar a críticos y opositores como ha sucedido en la venezuela chavista si petro es su fiscal sería de él si actúa así se deciden a imitar a nicolás maduro y las autoridades judiciales títeres del dictador cualquier desastre es posible y como el presidente viene insistiendo en trinos y discursos en elegir un sucesor afín en las presidenciales de 2026 si la futura fiscal camargo renuncia a la independencia que le exige tan alta responsabilidad no hay que descartar que juegue a procesar penalmente y con cualquier excusa al candidato opositor que liere las encuestas para esas elecciones así ocurre en venezuela donde el aparato judicial chavista mantiene la inhabilitación de la carismática dirigente de oposición maría corina machado le pregunté a un magistrado auxiliar de la corte el jueves en la tarde porque los magistrados que tantas dudas tenían sobre la terna parecen ahora decididos a elegir fiscal lo primero es que aunque algunos los indignaron las violentas manifestaciones de hace un mes a las puertas del palacio de justicia en que hordas petristas exigían a la corte elegir ya otros se sienten asustados y creen que es mejor salir de la enreda pero hay más razones explica mi cuente algunos magistrados creen haber conseguido por la vía de intermediarios que camargo ofrezca garantías de una actuación equilibrada e independiente y de que tomaría razonable distancia frente a cualquier dictado de la casa de nariño son creíbles esas garantías es algo que los magistrados deben sopesar con enorme cuidado antes de votar este martes porque una vez que la elijan ya no habrá marcha atrás y así las cosas derivan hacia una fiscalía mandadera del presidente seremos muchos los que recordaremos los nombres de los magistrados que lo hicieron posible